Algo que nos distingue a todos los juarenses es que somos alegres, somos ambientados y ahorita vemos que todo el mundo está enojado, molesto y yo creo que es una buena oportunidad y es buen tiempo para que recobremos ese ambiente, esa felicidad y sobre todo la confianza. ¿Qué tal es Rodolfo como esposo? Es todo un tema, es largo. Todos queremos saberlo. Es un esposo, es una persona muy dedicada como pareja, muy al pendiente de lo que es el entorno familiar. Es un hombre de casa. Hogareño. Le gusta mucho. ¿Y es que no te vas a disfrutar del hogar? Hacer carne asada, le encanta. El momento que él tiene libre es para ir a hacer una carne asada en su casa e invitar a la gente que más quiere estar ahí conviviendo. Ahora usted platíquenos, ¿qué lo conmueve? ¿Qué es, por ejemplo, lo que lo lleva a las lágrimas? Algo que me conmueve mucho, que me motiva mucho, es ver el rostro de las personas, de las mujeres, de los hombres, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, cuando están tristes, cuando están preocupados y cuando con una sola acción tú cambias ese rostro. Es algo que alimenta a tu alma, que alimenta a mi espíritu y que yo sé que es algo que estoy haciendo para el día de mañana que me manden llamar ahí arriba, pues poderme ir derechito. ¿Qué lo llena de rabia? Las injusticias, la gente hipócrita, la gente con dobles discursos, la gente abusona. Y aquí me puedo llevar toda la entrevista, si te digo, pero no me gusta la gente que engaña, no me gusta la gente que juega con la necesidad de la gente, que los ilusiona nomás para ciertos fines y que al final de cuentas lo único que buscan son su beneficio propio. ¿El estado actual de Juárez qué le provoca? Mucho coraje, mucha tristeza. Me preocupa mucho ver la ciudad más importante del estado. Con cada día, cada año de retraso, de retraso, de retraso. Me preocupa mucho que no alcemos la voz, que no digamos las cosas que no nos parecen. Me preocupa que recibamos las obras de todas las personas, de todos los gobiernos y que no salgamos a la calle a decir, esto nos corresponde, ¿por qué nos toman en cuenta nomás para esto? ¿Por qué no salimos a gritar, a decirlo? Nosotros tenemos el derecho, porque nosotros somos la gente que ponemos a esas gentes que nos están gobernando. ¿Qué significa para usted el poder? El poder es para poder ayudar, es para poder cambiar, es para poder transformar, es para poder construir. Porque lamentablemente los políticos tradicionales piensan que el poder es para poder fregar, para poder atravesar, para poder pasar por gente. El poder, y ahí me la llevo, yo creo que el poder debemos de cambiar esa mentalidad y el poder debe de ser para ayudar a toda tu comunidad. Mi mayor aspiración que yo tengo en esta vida, y lo platicaba el otro día con mi esposa y con mis hijos cuando les dije que querían cabezar un proyecto político y me hicieron cara de que como si estaba loco, pareciera que estábamos en un funeral. Y les dije, sí, les dije, es que político es sinónimo a rata, político es sinónimo a negativo, político es sinónimo a malo, pero yo nunca he hecho nada que los avergüence, ¿verdad? Y me contestaron los cuatro que no. Y les dije, todo lo que vaya a ser su padre y tu esposo, va a ser para que se sientan más orgullosos cada día de él. Y eso es a lo que voy yo. Yo voy a trascender. Yo quiero quedarme en el corazón de todas y de todos los juarenses y que sea recordado como un gran hombre. Como ahorita se expresó mi señora, que es algo que me motiva mucho, es algo que me carga de energía para seguir adelante. Eso es lo que quiero, que como se expresa mi señora de mí, mis hijos de mí, así sea toda la gente, pero haciéndolo con cosas buenas, con trabajo y con hechos. Porque si algo nos caracteriza, y pregúntense, por favor, ¿qué es lo que más orgullo te causa ser juarense? Y la mayoría, contestamos, su gente. No les voy a fallar, daré todo, daré todo a mi trabajo, toda mi experiencia y sobre todo, todo mi corazón. Lo voy a dejar aquí, en la ciudad, que me ha permitido crecer, que me ha permitido tener a mis hijos, a mi esposa. Y no les voy a fallar. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!